Soy Pamela Estrado Campo, directora general de la Patrulla Aérea Civil Colombiana. La Patrulla Aérea Civil Colombiana es una organización privada sin ánimo de lucro que desde hace 55 años lleva salud gratuita y de la mejor calidad a los lugares más apartados de Colombia y para beneficiar a las personas en condición de vulnerabilidad que lo necesitan. La alianza entre Avianca y la Patrulla Aérea Civil Colombiana consiste en donación de millas para que nuestros médicos de diferentes especialidades puedan viajar a diferentes lugares de Colombia a brindar salud gratuita y de la mejor calidad a personas en condición de vulnerabilidad. Estas personas no solo reciben esta atención sino también todos los medicamentos, tratamientos que necesitan. Hoy los quiero invitar a donar sus millas al Banco de Millas de Avianca para que no solo la Patrulla Aérea Civil Colombiana sino todas las organizaciones que se benefician puedan seguir transformando vidas a través de sus programas sociales. Corre a inscribirte al Brandtour 2022, elige cuántas millas quieres donar y da lo mejor de ti dentro y fuera de la pista. Con tu aporte podremos llevar salud gratuita y de la mejor calidad a las personas que más lo necesiten. Juntos podemos lograr que todos crucen la meta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!